Minutos, este martes, se los contábamos, el cuarto juzgado civil de Santiago decretó el estado de quiebra de la Universidad de Arcis. Queremos saber más de cómo está afectando esta situación a sus alumnos. Vamos a tomar contacto con Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de esta universidad. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Sandra, ayer escuchábamos a la ministra de Educación decir que el futuro de la universidad se iba a definir durante el mes de marzo porque estaba este plazo para la inscripción y la matrícula de 500 nuevos alumnos. Sin embargo, hoy día conocemos una realidad muy distinta. ¿Cómo se enteraron ustedes y qué representa para la universidad? A ver, bueno, nosotros una vez más nos enteramos por la prensa. Lo que realmente nos parece una falta de respeto que tanto los estudiantes como trabajadores y docentes de nuestra comunidad universitaria nos enteremos de esta forma. claramente el administrador provisional tenía conocimiento de este juicio como de todos los juicios que están relacionados con la universidad y sin embargo no fue capaz de notificarnos. Eso, por supuesto, que nos parece algo realmente inaceptable. Primero que nada, primero que todo, para comenzar con lo que significa toda esta situación. Y en segundo término, lógicamente, que nos afecta, sí es necesario explicarle la opinión pública y poder distinguir que lo que significa la quiebra, lo que es un proceso de quiebra, no es lo mismo que el cierre de la universidad. Porque como estamos hablando acá de lo que es una universidad, lo que es el giro de educación, no se rige por las mismas leyes. Lo que es la universidad y su cierre se rige por la ley 20.800 y en ese sentido solamente a petición del Ministerio de Educación es el Consejo Nacional de Educación quien debe resolver sobre el cierre de la universidad y no los tribunales civiles. Lo que están haciendo los tribunales civiles en este momento es tomar otro tipo de resolución que es en relación al pago de las deudas de la universidad y que en este caso ha sido un acreedor que pidió el cumplimiento forzado de la obligación como muy bien lo dijo, digamos, nuestro abogado de la federación con quien hemos estado estudiando esta situación y que por lo tanto no significa, no implica esto el cierre de la universidad. Eso para que quede muy claro. Sobre ese punto quería que específicamente nos aclararas un poco más porque tú dices que no significa el cierre pero no significa el cierre para los alumnos que ya están estudiando y que tienen que terminar la carrera o no significa el cierre y pueden eventualmente matricularse o los que estaban matriculados iniciar su año académico? A ver, por ley, por la ley 20.800 todos los estudiantes que estamos matriculados en la universidad podemos iniciar nuestro año académico. Todavía no nos ha notificado el administrador provisional cuando se inicia el año académico en Arsis, pero el derecho a la educación en ese sentido o más que nada el derecho a la educación no, la continuidad de estudios, porque si hay que distinguir entre una cosa y otra la continuidad de estudios sí está garantizada por la ley 20.800, las clases deberían realizarse y todo eso debería continuar en forma normal. Ahora también debo señalar que hay compromisos que el Ministerio de Educación ha realizado con nosotros. Tenemos una mesa de trabajo en la cual participan los cuatro estamentos, docentes, trabajadores, la corporación de la universidad y además la federación de estudiantes, en las cuales se están evaluando distintas cosas. Una es la venta de la sede de libertad, que pueda ser vendida a un mejor postor, lo que está en este momento en evaluación y de ser así, no solamente podríamos solucionar el problema de la quiebra, sino que también podríamos solucionar el problema de la continuidad de la universidad, como también un proyecto de viabilidad, por lo cual el Ministerio no se ha pronunciado sobre él y que ya debería hacerlo durante esta semana o más tardar la semana siguiente, que hemos presentado como comunidad y que han elaborado los docentes y trabajadores de nuestra comunidad universitaria. Porque ¿qué es lo que nosotros seguimos sosteniendo? Que nuestra universidad es viable. Primero que nada, tiene calidad en la educación. Y eso es algo que no ha cambiado, además de ser una universidad emblemática por toda la historia, digamos, que la compone. Y en segundo término, las deudas sí se van a poder pagar con las ventas de los inmuebles. Sandra, hay un punto ahí. Sí, porque tú dices que se van a poder pagar estas deudas por la venta de los inmuebles. Sin embargo, el abogado creyente en esta causa dice que la venta de los inmuebles, pese a que siga, no le pertenecen a la universidad. La universidad más bien tenía el derecho para el leasing, para poder comprarlo. Y es ese derecho el que se está vendiendo y que no se puede recurrir a ese dinero eventual que efectivamente salga de esa venta. A ver, lo que sucede es que justamente ellos no pueden recurrir a ese dinero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El proceso de quiebra lo que afecta son los bienes que son de la universidad. En este caso, tanto la sede de libertad como la sede de huérfano no pertenecen a ARCIS. Pertenecen a dos bancos. Entonces, en ese sentido, porque hay un leasing y un leaseback, y del resultado de esa venta se paga la deuda, digamos, a los bancos, que es como quien dice algo similar al crédito hipotecario, pero con otra figura en que la propiedad sigue perteneciendo a los bancos. Entonces, se paga la deuda que hay con cada banco. Y una vez que eso ocurre, como quien dice el resultado, la diferencia de esto se le restituye, digamos, a la universidad. Entonces, de una u otra manera, lo que en el fondo están persiguiendo los tribunales con lo que es en el proceso de quiebra, lo que ellos están persiguiendo es el pago de sus deudas y los bienes de la universidad. Y la universidad no tiene bienes inmuebles. Lo que sí tiene, obviamente, son bienes inmuebles, que es el mobiliario que está al interior de la universidad y que, por supuesto, nosotros consideramos inaceptable. Y en ese sentido, si es necesario, vamos a recurrir a recursos judiciales, recursos de protección, todo lo que sea necesario, porque, por supuesto, es inaceptable que no podamos estudiar porque, claramente, se han incautado nuestros bienes con nuestras mesas, las sillas, los pizarrones, los computadores. O sea, nos parece que, claramente, los tribunales de justicia de este país, en los cuales hay tratados internacionales que han sido firmados por Chile, tratados de derechos humanos que establecen al derecho a la educación como un derecho social, aunque no lo hace así la Constitución, deberían fallar a favor de los estudiantes, a favor de la educación, porque no puede ser que nosotros no nos podamos educar o que nuestra universidad se tenga que cerrar por no tener mesas y sillas. O sea, no sé si me entienden. Claro, pero esas son dos cosas distintas. Y que, al final, claramente, los derechos de un privado los derechos de un privado estén de por medio, perdón. Que, en ese caso, son dos cosas distintas porque, si bien una universidad, y lo vimos, lamentablemente, en el otro caso de la Universidad del Mar, los estudiantes sí pueden ejercer su derecho a poder estudiar porque se reciben en otra universidad, incluso hace un par de meses, cuando ya se comenzó a hablar de que esta situación podría afectar a la Universidad de Arcis, el rector de la Universidad de Chile ofreció que, tal vez, de alguna manera, en alguna figura, podrían terminar en la Universidad de Chile los estudiantes de la Universidad de Arcis, si es que esto ocurría con la universidad. Lo que te quiero preguntar, Sandra, es también sobre otro tema, porque más allá de lo que hoy día se haya decidido respecto de la quiebra de la universidad, es lo que estaba pasando respecto a la matrícula, porque en diciembre se llegó al acuerdo, la ministra de Educación accedió a que finalmente fuera en el mes de marzo, y viendo si efectivamente se lograban matricular 500 nuevos alumnos, de eso dependía la viabilidad y la continuidad de la universidad. ¿Cómo ha sido el proceso de matrícula hasta hoy, que ya es el último día de febrero? A ver, nosotros no tenemos información oficial, porque en realidad, como pueden ver, que nos enteramos de las cosas importantes por la prensa, entonces no tenemos información oficial de las matrículas. Sí podemos suponer que es de sentido común que el proceso de matrículas no ha sido exitoso. Por lo tanto, en ese sentido, o sea, claramente también aquí hay una responsabilidad, que es una responsabilidad del Estado y de la ministra de Educación. O sea, efectivamente, nosotros solicitamos, cuando nos reunimos con ella, que se alargaran los plazos hasta marzo. Pero el daño causado con las declaraciones que ella realizó el día 5 de diciembre es un daño completamente irreparable y que afectó, obviamente, la imagen de la universidad de una forma invaluable. Si pensamos, ¿quién va a ir a matricularse a una universidad? En la cual la ministra de Educación anuncia que se va a cerrar y después dice, bueno, lo evaluaremos en marzo. Evidentemente que cualquier persona puede pensar que esto es un riesgo. Entonces, en ese sentido, creemos que aquí hay una responsabilidad del Estado. Es el Estado quien debe responder por eso. Y en ese aspecto, la única forma que tiene que responder es con voluntad política. Porque ARCIS es una universidad que mantiene la calidad de la educación. Y es una universidad también que haciéndose las cosas como corresponde puede ser viable. Porque el proceso de administración provisional también ha sido un proceso que ha sido muy cuestionado y eso es responsabilidad del ministerio. Entonces, en ese aspecto, nosotros le pedimos a la ministra que tenga voluntad de que ARCIS continúe porque claramente, solamente por la voluntad del gobierno es que ARCIS va a seguir o va a terminar. Sandra, ¿cuántos son los estudiantes que hoy están matriculados? Tú dices que no tienes la información de las matrículas para este año. Sin embargo, si sabrás el número de estudiantes que había hasta diciembre del 2016, entre los que están todavía en clases, en el proceso de titulación, en posgrados, ¿cuántos son en total? A ver, en total, alrededor de 1.200 estudiantes, redondeando, estaríamos hablando de 700 estudiantes que había en el año pasado, 2016, de pregrado, los demás estudiantes de posgrado y también de proceso de titulación. Por lo tanto, si podemos sacar cuentas, este año podrían quedar entre 400 y 500 estudiantes de pregrado y a eso hay que sumarles los que son de posgrado y los que son de proceso de titulación que tenemos que hacer, estoy yo también incluida, exámenes de grado, prácticas, tesis, etcétera. ¿Cuántas carreras tienen hoy día? En el día de hoy hay 12 carreras y por supuesto que hay unas carreras que son más chicas, pero hay otras carreras que son muy grandes y también hay carreras que han tenido mucho prestigio histórico dentro de la universidad, como es la carrera de teatro, como es la carrera de derecho, entonces en ese sentido lo que nosotros aludimos y seguimos insistiendo y lo vamos a seguir haciendo majaderamente, que no puede ser que en un gobierno en el cual hay una reforma educacional que para comenzar ninguno de los actores de la educación hemos quedado conforme con ello, que queremos cambiar el paradigma de la educación de mercado y sin embargo una universidad que tiene una historia, que tiene calidad, se va a cerrar por un tema de mercado, eso nos parece algo completamente contradictorio y que además no tiene sentido con lo que dice el gobierno respecto a su programa que es algo que alude todo el tiempo, todo el tiempo digamos lo que dicen los personas de gobierno es que es sobre el cumplimiento del programa, entonces nosotros decimos bueno, cumplan el programa y ¿qué significa esto? que hay que cambiar obviamente la educación para Chile y que la educación de mercado ya no puede seguir existiendo y que el mercado no puede seguir rigiendo la educación, en este caso no puede ser que por la ley de quiebra nuestra universidad se termine o por problemas que son económicos y no de la calidad de la educación, sí dime. Sandra, cuando tú dices que la ministra de educación tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de lo que está ocurriendo con la universidad, ¿qué es lo que específicamente le está pidiendo a la ministra del piano? A ver, lo que nosotros estamos pidiendo y desde hace mucho tiempo son cosas muy concretas, primero que nada lo que significa el plan de viabilidad de la universidad que han presentado docentes, trabajadores y con apoyo también de la federación y de la corporación. Este plan de viabilidad es completamente distinto a lo que ha señalado el administrador provisional porque es un plan que demuestra que Arsis puede continuar a pesar incluso de los problemas económicos que existen una vez que se hayan vendido los inmuebles. Por lo tanto, eso es una cosa, es que este plan sea considerado y que se ponga en ejecución porque si no se pone en ejecución ¿cómo sabemos si funciona o no funciona? Lógicamente que jamás lo vamos a saber y aquí estamos hablando de gente que tiene conocimientos en la materia y que son los que realizaron este plan. En segundo término, también la modificación de la ley 20.800 que es una ley nefasta para la educación chilena no garantiza la educación y sus derechos no garantiza el derecho a la educación vagamente a la continuidad de estudios. Entonces, es una ley que cuando tiene una administración provisional sin recursos públicos realmente no tiene ningún sentido que exista la administración provisional y que se haga esta especie de transición en la cual todo el tiempo se ha caminado a nosotros empujándonos hacia el cierre y profundizando la crisis de la universidad. Entonces, queremos que esto pare y que la ministra realmente asuma la responsabilidad que tiene el ministerio en el sentido de sus dichos y también en el sentido de que la administración provisional no se efectuó realmente como correspondía y que tome la decisión de que realmente Arsis tenga que continuar y acepte el plan de viabilidad y presente el proyecto de ley que nosotros como FEU Arsis con la CONFET también con los diputados Jackson, Boric y Vallejo después se sumó el diputado Aguiló presentamos en la moneda y que debe ser presentado desde el ejecutivo que presente ese proyecto de ley para que se discuta en el parlamento puedan ingresar recursos públicos a Arsis o si no la otra opción también que estamos presentando que pueda ser estatizada. Muy bien Sandra seguiremos hablando de la universidad del futuro de la universidad de lo que va a resolver el Ministerio de Educación si efectivamente se sigue manteniendo a través del administrador provisional o si se va a nombrar otra figura en este caso por supuesto un tema en desarrollo te quiero agradecer este contacto hasta ahora con CNN Chile y por supuesto seguiremos conversando buenas tardes Sandra Buenas tardes Gracias